¿Sabías que podés iluminar mejor y ahorrar en tu factura de consumo de electricidad con luminarias solares o LED Sunboard? Las podés encontrar en Garinport, porque la iluminación también es seguridad. www.garinport.com Carlos, un gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo andás, todo bien? ¿Bien, y vos? Bien, lo más bien. Bueno, estamos acá con Óscar Kroos, tomando unos buenos mates con Sierva de Seborzador Intenso y con todos los compañeros desarrollando el programa. Y vos sabés, Carlos, que, a ver, arranquemos por algo vinculado a Wander. Contanos cómo viene todo el proceso en esta evolución tan importante que han tenido en el escenario, en la red lumínica, y qué tenés para contarnos y decirnos que hace un buen rato que no dialogamos al aire. Sí, a ver, el proceso viene muy avanzado, te diría que ya casi un 85% concretado. Por otro lado, nos faltan dos instancias que son importantes. Una de ellas es el arribo de dos grupos electrógenos grandes, importantes, que son los que van a soportar la potencia eléctrica de la red lumínica, que está previsto para mediados de junio. Entonces, con eso, ahí podríamos ya comenzar las pruebas del encendido de las luces. Y lo siguiente que falta, que también va a ser hecho en la segunda o tercera semana de junio, es enfocar las luces para que tengan en la cancha una distribución uniforme y para que se logre la iluminancia que pretendemos. Eso viene gente de afuera que se especializa en esa materia. Pero te diría que muy probablemente a fines de junio ya esté pronto el tema de la red lumínica. ¿Tiene pensado una fecha de inauguración? No, porque la verdad que en realidad hasta no saber exactamente cuándo va a ser que lo podamos hacer, porque dependemos de la introducción al país de estos grupos, y eso no tenemos fechas ciertas, puede ser muy rápido, puede demorar algunas semanas. No queremos arriesgar todavía con posibles alternativas. Se están manejando algunas alternativas, básicamente entre hinchas o mismo la comisión de marketing, que yo integro, estamos viendo algunas ideas, pero va a depender de cuando tengamos certeza de cuál va a ser la fecha de inauguración. Bien, bien. Uno ha visto fotos, ha visto la evolución que ha tenido. Desde lo que se plantearon ustedes originariamente, al día de hoy, ¿viene más o menos con los plazos y los tiempos previstos? Bueno, no. En realidad venimos un poco atrasados por varias circunstancias que han ocurrido. Muchos trámites administrativos, tuvimos que regularizar muchas situaciones. ¿Qué país burocrático que es este igual, Carlos? Sí, pero bueno, la verdad que se ha trabajado muchísimo y con mucho esfuerzo para lograr eso. A ver, esto empezó hace tres años y medio, y una de las condiciones necesarias para poder poner la red lumínica, para hacer esta inversión que estamos haciendo tan importante, y encima también para recibir apoyo de FIFA para que podamos hacer estas obras, era que nosotros tuviéramos renovada la concesión del Viera. Y yo te puedo adelantar que después de tres años de hacer las cosas como debíamos, levantar muchas observaciones que teníamos, en el día de hoy, a las 13 horas en la Intendencia, Wander se está firmando la renovación de la concesión por 20 años. Por 20 años, perfecto. Entonces, es complejo, digo, porque se tenían que dar muchos temas, había muchos organismos involucrados, y bueno, nada, se trabajó muchísimo, y hoy por suerte podemos decir que estamos muy cerca de lograr el objetivo que nos habíamos puesto. Y nos parece bárbaro, la verdad, con el Francine también, y esta mejora progresiva que se viene generando en distintos escenarios deportivos. Carlos, te consulta, dime. También empezaron las obras por el nuevo vestuario visitante, ¿no? Ajá. Y eso esperamos para mediados de septiembre que esté pronto, creo que eso va a jerarquizar mucho al bien, y va a facilitar a los equipos que vengan. ¿Y esto es producto de la misma inversión que surge desde FIFA, o es una cosa aparte que hace directamente Wander? Es una cosa que Wander tenía planificada, para que te hagas una idea, este vestuario tiene un costo de aproximadamente 300.000 dólares, pero también recibimos un apoyo de FIFA, de una suma de 70.000 dólares para poder ayudarnos con la concreción de la obra. Todas las obras en el Parque Viera, igual también complejo de votos y algo que se va a hacer en San Francisco, andan en el orden de un millón y medio de dólares, que para Wander es muchísimo dinero. Sí, 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 ni hablar, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, va a ser algo que hay un respaldo de FIFA, hay un apoyo de FIFA, me parece interesante. Están cumpliendo con determinados alineamientos que marcan desde FIFA, para que justamente el dinero pueda llegar. Estás hablando de una concesión por 20 años más, que en algún día, como bien decías vos, la tenemos que hacer de manera prolija, bueno, la estamos haciendo. Y hay un camino, me parece, en cuanto a infraestructura, que está desarrollando Wander súper interesante. Carlos, te consulto esto, porque yo sé que hubo una reunión en el CAR, tengo entendido que vos participaste. Participé, sí. Ah, ahí está. Y en un momento determinado, uno de los temas que se trató, que es muy real, es la problemática que tienen los clubes, cuando son locales, en función de los déficits que se generan, por algunos rubros que aparecen fijos. A mí me decía un amigo del fútbol, el dirigente, en las últimas horas, dice, para que tengas una idea, del 2016 al 2018, más menos aproximadamente, los costos fijos subieron un casi 54%. Entonces, de alguna forma, es la preocupación que tienen los clubes, que cuando son locales, normalmente dan pérdida y déficit. Y yo tengo entendido que vos hiciste una exposición muy clara de los rubros que lo integran, yo recuerdo tiempo atrás aquí en Tirando Paredes, incluso lo pusimos en las redes sociales, de algunos partidos que habían dado déficit, cuando nos ponemos a ver, ítem por ítem, de los gastos fijos, hay algunos que no se pueden creer. Entonces, nos gustaría que de repente nos pudieras hacer una apuesta a punto de lo que charlaste justamente en el CAR, con tus compañeros directivos de distintas instituciones, y cómo piensan ustedes desde el fútbol, desde la dirigencia, tratar de cambiar y modificar en lo posible esta situación, para que obviamente los déficits no sean tan grandes como los actuales. Bien. A ver, lo primero que te quiero comentar es que hay una comisión... La que funciona en los martes. Sí, en el ámbito de la AUF, que justamente está tratando estos temas. Yo lo que hice el otro día en la reunión a la que nos invitó Peñarol, y que había varios presidentes de clubes, lo hice fue hacer una apuesta a punto de lo que hemos venido conversando en esa reunión, que hay un grupo de trabajo con gente muy capaz, tratando justamente... Esas son las reuniones de los martes, que se vienen juntando hace cuánto, un mes aproximadamente? No, no, ha habido dos reuniones desde el momento, hoy es la tercera. Bien, bien. Y que surge justamente la preocupación de lo que es el problema de los costos. Yo, sin entrar en detalle para que nos hagamos una idea, torneo, apertura, clausura, año 2013-2014, de los 16 equipos que jugaron, digamos que cuando uno hace ingresos brutos por partido menos costos directos, había 13 equipos que tenían superávit y solo 13 equipos que tenían déficit. O sea que en el año 2013, apertura y clausura, 13 equipos con superávit y 3 equipos con déficit. Sí. Bien. Cuando miramos los mismos números, y excluyendo el intermedio, porque el intermedio agrava todavía la situación del año 2017, hacemos apertura y clausura, hay solo 13 equipos con superávit y 13 equipos con déficit. ¿Vos sabés que es interesante lo que está diciendo? Ya lo vamos a poner en las redes sociales también. O sea, el 2013 al 2017 pasan cuatro años y la ecuación es inversa a la que justamente vos planteabas al principio. O sea, en el 2013 vos tenías 13 equipos que daban superávit cuando eran locales y organizaban el espectáculo, y solo 13 equipos con déficit. Ahora, en el 2017, es exactamente al revés. 13 equipos que dan déficit y solo 3 que dan superávit. Sí, por supuesto que dos de los que dan superávit son Nacional y Peñarol, ¿no? Sí, sí. una masa. Pero también, y esto es importante, cuando hablamos de déficit, superávit, estamos hablando de ingresos por venta de entradas menos costos directos, ¿sí? Que tenemos que se nos dan en las liquidaciones del auto. Claro. Hay otros costos además de eso. Claro. Entiendo. Cuando vos decís costos directos, ¿te referís a aquellos costos donde prácticamente vos como organizador no tenés incidencia? Sí, exactamente. Los cuatro grandes rubros, digamos que hoy componen los costos directos, son el costo de los jueces, el costo del personal de recaudación y de puertas que pone la AUF, después los costos de seguridad que sacados que se han incrementado muy fuertemente. Porque ahí tienen la policía y la seguridad privada. Exactamente. Y me imagino que el otro costo tiene que ser los porcentajes de las empresas privadas que expenden o venden las entradas. Bueno, después sí, todo lo que hay es costos de la intermediación por la venta de entradas, también porque hubo que cambiar todo el sistema de ventas de entradas. Claro. Y bueno, sobre eso que estamos trabajando, creemos que en el corto plazo se pueden tomar algunas medidas como para empezar a atacar esto y ver qué alternativas podemos conseguir. Y otras son medidas más de mediano y largo plazo que hay que trabajar, yo diría, más que desde una comisión, desde las autoridades de la AUF, buscando soluciones que no son simples, pero que bueno, que hay que tenerlos en los objetivos y trabajar para que los resultados de esos esfuerzos se vean. Carlos, me imagino que incluso... Pero la realidad es que hoy cuanto más jugás, más perdés. Más perdés, exactamente. Por eso vos decías que el intermedio agrava la situación. Y bueno, en el panorama que estamos hoy, sí. Claro, claro, claro. Me imagino además que del 2013 al 2017 la venta de entradas ha disminuido. Sí, también ha habido un tema, un efecto de venta, de caída en la venta de entradas, porque también el público estaba acostumbrado a cierta forma de acudir a los espectáculos, después de eso se cambió. Bueno, después hay cambios culturales que llevan tiempo. Y bueno, en ese proceso estamos. Hoy hay distintos canales, pero de esos canales, no son para todo el mundo, esos canales tienen sus costos. Y bueno, de alguna manera también lo que nos falta es a los clubes, que creo que es una de las medidas también que después tendremos que ver, no al lado de los costos, sino al lado de los ingresos, que cómo hacemos para promover el fútbol y que vaya más gente a las canchas, y que eso permita de alguna manera también generar ingresos que permitan bajar este déficit. Y ahí se tiene. Claro. Vos decías hace un ratito que en el 2017 la ecuación quedó al revés. Hay solo tres equipos, dos de ellos Nacional y Peñarol, que dieron superávit. ¿Cuál es el otro? ¿Te acordás? Sí, creo que fue Plaza, porque ellos, en el interior los costos de seguridad se manejan de forma totalmente distinta a como se manejan en Montevideo. Claro, claro, o sea que Plaza Nacional Peñarol como equipos organizadores siendo locales, en el 2017 fueron los únicos que dieron superávit. Vos imagínate esto, a ver, está muy bien por Plaza porque maneja unos costos, como explicabas vos, de una manera diferente en el interior, pero fíjate que en el 2017 todos los equipos en desarrollo dieron déficit. Todos. Todos. Es tremendo, todos. A ver, un partido Wander Defensor normalmente era un partido... Sí, Danubio Defensor, Cerro Rampla. sí, 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 este, el, y hoy la realidad es este, de que estamos en una situación que se hace insostenible, ¿no? Ahora, ¿cómo vos podés bajar determinados costos sobre algunos ítems, que vos nombrabas recién, en los que no tenés incidencia? Bueno, a ver, yo creo que en todo se puede tener incidencia, ¿sí? está en tema en cómo se maneje y en buscar soluciones que sean creativas y soluciones que se adapten a lo que es la realidad del fútbol. Lo que yo creo es que en algunos podés tener incidencia en el corto plazo y otros más en el mediano y largo plazo. Este, bueno, y eso es un poco, el diagnóstico está claro, y la comisión creo que va a empezar a trabajar en los puntos que se pueden trabajar en el corto plazo. Otros aspectos, ¿sí? que son, como te digo, más de mediano y largo plazo, tienen que ser trabajados a través de lo que son las autoridades de la AUF. Claro. O sea, no es una comisión integrada por gente de los clubes la que puede trabajar esos temas. Bien, estas reuniones se van a seguir desarrollando, vos decías, los días martes en la AUF. ¿Dónde llega el punto de decir, bueno, nos reunimos lo suficiente, hicimos este diagnóstico, esta situación, este tema puntual? ¿Dónde llega el punto de decir, bueno, ahora tenemos que, efectivamente, producto de las reuniones que hemos desarrollado, empezar a establecer lo que venimos hablando para justamente que los hechos comiencen a bajarse los costos? Y para mí ya llegó. Ya llegó. Yo creo que los diagnósticos están claros y que ahora lo que hay que ver es cuáles son los planes de acción y cuál es el mejor momento para ejecutar esos planes de acción. Perfecto, perfecto. ¿Complica el hecho de que el 31 de julio haya que elegir nuevas autoridades? Bueno, complica el hecho de que haya un mundial ahora, porque evidentemente la cabeza de todo el mundo se va para otro lado. Claro. Y el tema de la elección de las autoridades, yo creo que al revés, creo que es una oportunidad porque vamos a dar nosotros, los que tengamos que elegir y definir a quién elegimos, vamos a poder decir, bueno, mostrame cuál es tu programa para todos estos temas y en función de eso elegir. Claro, claro, claro. Ahí yo creo una realidad, este, Carlos, que entre una serie de puntos del quien vote o no a determinados candidatos, me parece que este es un tema crucial. O sea, quien pueda asegurar desde la UF, los caminos necesarios para que en definitiva no sufran los déficits los clubes que organizan como locales todos los fines de semana. Sí, porque aparte, yo te diría, ese es uno de los temas, y el otro tema también es la generación de ingresos, ¿sí? la verdad es que hoy nosotros lo que vemos es que han generado distintas fuentes de ingresos, por suerte, en función de lo que se ha trabajado, en función de cómo se han renegociado contratos, de cómo han aparecido nuevas oportunidades, de cosas que se han hecho muy bien, de cómo funciona la selección, o sea, hay ingresos que en otras épocas no había, eso no está todavía llegando a los clubes, pero hay que trabajar el lado este, el lado de los ingresos, y el lado de los costos, como cualquier organización. O sea, hoy lo que vemos es que los clubes estamos realmente complicados, ¿sí? Algunos en mayor medida que otros, pero la situación no es fácil para nadie, y estamos todos en la misma situación, y eso nos hace sentarnos a todos en la misma mesa, porque todos tenemos el mismo problema, porque eso no es un tema ni siquiera de tamaño. Claro, claro, claro. Te consulto, Carlos, ¿tenés opinión formada sobre la realidad que vivimos con el acuerdo que tenemos, digo, tenemos la Asociación de Fútbol, los clubes, con la empresa que tiene los derechos del fútbol local, que es la empresa Tenfield, hasta el 2025? Yo me he concentrado por ahora en el tema de los costos, estoy estudiando el tema de los ingresos, una de las cosas que me propuse, que en directiva me han encomendado, es meterme un poquito más en lo que es la realidad del outfit y todo su entorno, no es un tema todavía que tenga lo suficientemente analizado como para poder emitir una opinión. Bien, perfecto. Mira, acá justo Gonzalo Basal, nuestro productor, me hace llegar algunas cosas que nosotros en su momento subimos en nuestra cuenta de Twitter, en arroba, tirando 10 y es. Acá tenemos un cálculo hecho, entradas vendidas en cuatro partidos de fútbol, o sea, se tomaron cuatro partidos cualquiera, y se hicieron los cálculos con relación a los gastos, ingresos y a los egresos y la venta de entradas y bueno, y que era lo que quedaba como saldo final. Entonces dice, ingresos, entradas vendidas en cuatro partidos, en cuatro partidos, se tomaron cuatro partidos al azar, a lo largo del año, mil novecientas ochenta y cuatro entradas, promedio, valor de la entrada, ciento setenta y siete pesos, la recaudación de sus cuatro partidos, trescientos cincuenta y mil ochocientos cincuenta, obviamente son partidos entre equipos de desarrollo. Sí. Vos fijate, viático de jueces, doscientos sesenta mil pesos, árbitros BPS, ciento noventa y ocho, o sea, entre los viáticos y los jueces, y el BPS que tenés que aportar de los árbitros, estás hablando de casi cuatrocientos cincuenta mil pesos, solo de eso en cuatro partidos. Después dice, escuela de jueces, veintiocho mil pesos, personal de recaudación, ochenta y seis mil pesos, BPS, el personal de recaudación, sesenta y nueve mil, o sea, estás hablando de ciento cincuenta mil pesos aproximadamente, que te hiciera el personal de recaudación. Después, gastos varios de recaudación, nueve mil, servicios policiales, noventa y siete mil pesos, fondo de seguro de jugadores, tres mil doscientos veinte, comisión de venta de entradas, en Geocom, veinticinco mil setecientos noventa y dos, seguridad privada, cincuenta mil seiscientos setenta y nueve, red pagos, comisión de venta de entradas, veinticuatro mil ciento ochenta, Tique Antel, comisión de venta de entradas, seiscientos cuarenta, Tique Antel, eh, Cistar Bank, cuarenta y nueve pesos, Tique Antel OCA, cincuenta y cinco pesos, Afraus, comisión de venta de entradas, cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos, AUF, Torneo Apertura, está ese ítem, doce mil seiscientos sesenta y seis, o sea, para que la audiencia entienda, todo lo que yo voy leyendo, son todos los egresos que tuvieron estos cuatro partidos, total de egresos, ochocientos setenta y un mil cuatrocientos siete pesos, ¿cuál había sido la recaudación de venta de entradas? trescientos cincuenta y un mil ochocientos cincuenta pesos, déficit de los clubes, de los cuatro partidos que organizaron como local, quinientos diecinueve mil pesos. Y déjame agregarte un temita que es importante también, que probablemente sea mayor, porque muchos de los clubes pagamos directamente la seguridad privada. Algunos vienen a través de liquidación de la AUF, pero otros lo pagamos directamente a las empresas. Entonces, si vos agarrás las liquidaciones de AUF, todavía hay una suma importante de seguridad privada que no está contemplada en esas liquidaciones. Pero sí, eso que estás describiendo es la realidad. Y para que te hagas una idea, en el partido que nosotros acabamos de jugar, en el Viera contra Nacional, probablemente nos dé punto equilibrio, o sea, ni ganamos ni perdemos. Claro, cuando normalmente se jugaba con un grande y se esperaba ser local para generar una muy buena recaudación, esto pasó y pasaba históricamente. Correcto. Bueno, mira, te agrego un dato de esto que te estaba diciendo recién, de los cuatro partidos. Dice, este detalle se hace en base a la liquidación de la AUF, corresponde a un equipo menor siendo local en cuatro fechas. O sea, acá, ahora sí, es bueno establecerlo. Son cuatro partidos de un mismo equipo que fue local contra otros equipos visitantes. Bueno, en cuatro partidos tuvo 520 mil pesos de déficit. Más allá de la precisión que vos recién hacías, debió haber vendido, por partido, para que no tuviera déficit, para que quedara equilibrado, 1.231 entradas. Y se terminaron vendiendo los cuatro partidos, 1.984 entradas. O sea, que también hay una realidad de la muy poca venta de entradas que están generando los partidos. Sí, 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 eso sí, es correcto, es así. Bien, y van a seguir trabajando hoy de vuelta a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí, hoy cerramos de nuevo la comisión. Perfecto. Carlos, ¿algo más sobre este tema? No, no, nada más. Bueno, te agradecemos mucho, queríamos brindarle a la audiencia un poco la realidad, de la gente, de los dirigentes que están sobre este tema, trabajando, preocupándose, para que de alguna manera estos números que son duros, muy duros, de a poquito empiecen a cambiar, porque si no en definitiva el fútbol es inviable, o si no tenés que jugar a puertas cerradas, o si no que no haya fútbol, porque la manera que no pierdas plata hoy es que no haya fútbol. Lamentablemente, si seguís una línea de razonamiento lógica, llegas a ese tipo de conclusiones. Lo que justamente pretendemos es no tener que llegar a eso. Trabajarlo no es fácil, pero creemos que justamente es una problemática que nos abarca a todos, tenemos la oportunidad de empezar a actuar sobre estos temas. La última, la destribo, viste que siempre el periodista tiene un enano interno que le dice, pregunté, pregunta, ¿cuándo son las elecciones en Wander? Y las elecciones de Wander son el 28 de junio. Ahora nomás, 28 de junio. Ahora nomás, ¿Tenés pensado tirarte a la presidencia? No, yo como candidato no voy. Lo que estoy evaluando es las distintas propuestas que hay, y voy a apoyar a que esa propuesta que me parezca que es la que está más en línea con lo que pensamos en mi grupo. Bien, de alguna manera lo que está sugiriendo es que va a haber lucha electoral. No lo sé, no lo sé, digo, hay movimientos intentando ver de que se haga una lista única, si se hace una lista única bien, creo que eso va a depender de si podemos lograr ponernos de acuerdo en el programa para los próximos años, y si hay lucha electoral, bienvenida sea, digo, yo creo que también es sano el tema de la lucha electoral. La vez pasada hubo lucha electoral, hubo una cantidad, y a los meses estábamos todos trabajando por Wander, como si fuéramos un mismo equipo, independientemente de qué lista venía cada uno, ¿no? Ahora sí te prometo la última. ¿En qué quedó el tema de Gastón Rodríguez y esa duda que tenía Peñarol? Quedó arreglado con Peñarol, hicimos un convenio que contemplaba lo que eran aspiraciones de Wander y aspiraciones de Peñarol para poder saltarlo de una forma que los dos equipos estuvieran de acuerdo a la realidad económica que estaban viviendo. ¿Y es un convenio que se viene cumpliendo? Sí, correcto. Perfecto. Carlos, ahora sí, muchas gracias por estar. Por favor, gracias. Hasta luego.